Junto con mi esposa, con Dani Montes, nosotros llevamos siete años haciendo este negocio. Nosotros iniciamos simplemente por una cuestión de necesidad de trabajo. Nosotros llegó esta oportunidad como caída del cielo porque nosotros ni siquiera la estábamos buscando. Estábamos buscando un trabajo tal cual como muchas personas hoy buscan un empleo. Nosotros éramos personas buscando un empleo hace siete años. Yo estudié una ingeniería, yo había trabajado como jefe administrativo y en otras áreas nunca había trabajado en ventas. Nunca había trabajado en un sistema como esos de redes de mercadeo o network marketing o una empresa con un sistema de plan de compensación. Así que para mí era totalmente un reto, era algo nuevo, pero a mí me interesó muchísimo ese negocio con dos cosas. Como siempre comparto en mis puntas de negocio, mis puntas de oportunidad, que fue algo que me emocionó, que podía poder empezar a generar ingresos de una manera inmediata. Y lo segundo es que iba a poder crecer muchísimo dentro de la compañía. Ya después comencé a ver los videos de los viajes. Leo, Leonardo Escamilla, que es mi patrocinador junto con Patricia Monroy, son nuestros patrocinadores. Nos compartían sus fotos y sus resultados y yo eso lo veía como inalcanzable. Lo veía, no, es de Dios porque llevan ya mucho tiempo y eso es para ellos, para mí no es. No sé si de pronto alguno se siente así tal cual o de pronto se sintió cuando escuchó sobre esa propuesta. Que los bonos, ah, chévere, muy rico, bonos, bonos de 300 mil pesos. En esa época eran bonos de 700 mil pesos, el más rápido que te podías ganar. Pero lo veíamos como que, ah, sí, chévere que están ahí. Tampoco lo veíamos como que para nosotros. Nosotros ingresamos por generar un ingreso diario. Así fue como vimos este negocio. Lo vimos como medio escampadero cuando escuchamos la propuesta. Nosotros llegamos en esa época a Grupos en Vida, a la ciudad de Cali. Y Dani se quería salir de la oficina porque ella no estaba acostumbrada a ese tipo de propuestas. Ella está en una ejecutiva, a trabajar en varias empresas como administrativa. Y el ver una reunión como esa, sí, y yo le dije, no, mira, escuchemos, ya estamos aquí, ¿qué más podemos perder? Sí, entonces ahí aprendimos algo muy importante que es tener humildad, siempre escuchar y aprender cosas nuevas. Al final pues tomamos la decisión de si sí o no. No nos gusta, pero siempre escuchar, siempre escuchar hasta el final. Y nos terminó gustando muchísimo. A mí principalmente, yo me emocioné. Yo vi algo que podía cambiar o mejorar nuestro estilo de vida que estábamos llevando en ese momento. Estábamos quebrados. Yo tenía 21 años. Estábamos totalmente quebrados. Y no era justo para lo que habíamos hecho los dos. Dani trabajó en una muy buena empresa. Colocó un negocio propio, ¿sí? Yo con muy buen salario renuncio porque quería algo más. Y a mis 21 años, quebrado, no era justo. No sentía que fuera justo. Así que tomé esta decisión con muchísimas fuerzas. Le dije a Dani, vamos a hacer esto que funcione. Vamos a hacer las cosas bien. Hice un par de llamadas. Ni que era un par. Hice una llamada. La persona que casi siempre me ha apoyado durante mis nueve años que tengo conciencia. De ahí para abajo, pues, muchas, muchas algunas. Pero desde que tengo conciencia ha sido mi padre. ¿Sí? Quiero hacerlo. Le compartí todas mis emociones y me apoyó. ¿Sí? ¿Por qué les comparto? Porque tal vez mucha gente no sienta apoyo a la familia. Por parte de la familia de Dani, no sentimos ese apoyo. Y vivíamos en una ciudad donde estábamos con la familia de ella. Entonces, era prácticamente como que algo bueno y algo no tan bueno en ese momento. Aún así, con todas esas excusas, entre comillas, que pudieron haber habido. Que podíamos haber dicho, no, no nos apoyan. Prácticamente, podemos decir que esto mejor. Vamos a trabajar en alguna de las empresas de la familia de Dani o que nos busquen trabajo. Bueno, poquito, pero segurito. No, bueno, en ese momento ni siquiera tan poquito porque podíamos conseguir buenos trabajos con muy buenos pagos. Pero no era lo que queríamos. Estábamos cansados también en cierta parte de buscar un empleo. Así que así fue como encontramos esa oportunidad. Curiosamente, un dato. Nosotros fuimos citados por una persona que se llamaba Escamilla. Yo había ignorado el correo y después a los días me llega otro correo. Y también a Daniela le llegaba otro, un correo de una persona también Escamilla. A pedido Escamillo. Pero esa persona era muy insistente. Vamos a ver qué es la oferta. Y fuimos. Después cayó en cuenta que el primer correo fue el señor Luis Vicente Escamilla. No sé si de pronto lo conocen. El papá de Leo. Pero imagínense si nosotros hubiéramos ido a la oficina del señor Luis Vicente y no a la de Leo. Fuéramos hermanitos ahí prácticamente de Leo. Pero bueno, así son las cosas. Decidimos tomar ese negocio. Leo nos firma prácticamente menos de media hora. Hace días estábamos recordando lo que fue ese día de afiliación. Nosotros no teníamos el dinero. Así que lo conseguimos prestado. Bueno, yo tenía 50 mil pesos que era lo único que me quedaba. Yo vendí todo donde vivía. Soy de la isla de San Andrés. Vivía allá y trabajaba allá. Vendí todo. Y con los ahorros y con lo que había vendido, vivíamos en Cali. Ya me quedaba 50 mil pesos de eso. Solamente 50 mil pesos. Yo le dije, mira a Daniela, quiero empezar. Esto me gustó. Tienes dos opciones. O empiezas conmigo o empiezas en mí. Pero yo lo voy a hacer. Así que ella obviamente pues estaba más enamorada con hoy en día en ese momento. Así que yo empiezo contigo, voy contigo. Y yo le digo, ok, si vas a empezar conmigo, vamos a la sociedad. Consíguete la otra parte. En ese momento eran 86 mil pesos que valía el kit. Imagínate 86 mil pesos. Hoy ya 112 mil. Pero ella se nos consiguió a los dos días de haber escuchado la propuesta. Lo siguiente fue que nos reunimos en el centro de negocios de, no, mentira. En el Cedis del Norte. En el Cedis del Norte. Nos reunimos en el Cedis del Norte junto con Leo. Leo llegó. Nos sentamos en la mesa del Cedis. Nos compramos de una vez el kit. De una firmamos. Leo sacó una hoja, un lapicero. Dividió esa hoja y nos preguntó. Chicos, ¿cuánto necesitan? Esa fue su primera pregunta. ¿Cuánto necesitan? Leo necesitamos esto. Dudamos solamente porque no lo teníamos tan claro. Pero más o menos le dimos, Leo, tanto. Ok. Ustedes necesitan hacer esto, esto, esto. Necesitan un centro de negocios o un sistema de trabajo. Lunes, martes, jueves y sábado, miércoles de capacitación. Los espero mañana en la oficina para poder generar sus primeras ventas. Hagan una lista de difusión, hagan eso. Así rápido, media hora. Algo que a mí me impactó muchísimo era que en el Cedis estaba atrás donde estábamos nosotros sentados. Había una foto de Jorge Vergara. Entonces él nos dijo, mira, ese es el dueño de la compañía. Esa fue la persona que fundó. Mira, vamos a hacer algo. Cogió su iPhone y llamó a Jorge Vergara. Le contestó. Yo diciendo como que, ah, me está chicañando. Estaba llamando al dueño de la empresa. ¿Qué le va a contestar? Cuando Jorge Vergara le contesta por FaceTime, por una videollamada de iPhone. Y ahí nos presenta rápido, o sea, en 15 segundos. Jorge, mira, te quiero, soy Leo de aquí, de la ciudad de Cali. Te quiero presentar a unos nuevos socios. Tienen pinta de ser diamantes, tal. Y yo como que en el corazón aquí, literalmente. Y eso fue una de las cosas que a mí me impactó. Porque el tener contacto con un dueño de una empresa, un millonario, a esos niveles, es prácticamente imposible. Y bueno, ya de ahí fue una experiencia y algo que ha venido creciendo. Que hemos venido, venido prácticamente, como yo lo digo, en nuestro proceso pagando el precio de los resultados, de poder vivir resultados maravillosos de hoy en día. De poder compartirles hoy, de estar aquí en esta sala. Muchos de los que están en esta sala nos conocen. Otros, no tanto, otros solamente por las redes sociales, por el Zoom. Pero muchos de los que están aquí son compañeros, son amigos. Algunos con los cuales crecimos en esa primera oficina Grupo Gen Vida. Y ahí en, ¿cómo se llama? En Alameda. Y, pues bueno, que aquí hay personas con las cuales hemos crecido y hemos aprendido muchísimo. Que hemos tenido el placer de ver a muchos crecer. Otros, pues, como todos, vienen y ya no están. Otros que regresan. Pero es algo maravilloso. Es lo maravilloso de este negocio. Que a nosotros nos ha cautivado. Bueno, que no han sido siempre color de rosa, ¿no? Que hoy en día, desde el 2017, no nos perdemos ni un solo viaje. Nosotros ingresamos en el 2015. Nuestro primer viaje fue a finales, no, fue a inicios del 2017. Fue en febrero a México. Fue a México, invitados por a Mauri Vergara. En esa época, Mauri Vergara no era el presidente de la compañía. No era el patrón, literalmente. Todavía estaba Jorge. Mauri era un chico de 30 años. 30 menos. Como de 28 años, más o menos. Y era una persona tal cual, así como yo creo que hoy en día nosotros. Sí, era una persona muy, mucho, mucho más sencilla. Mucho más abierta a la gente. En esa época estaba empezando algo que era en fuerza. Y simplemente nosotros decidimos hacer crecer todo esto, lo que era el grupo de jóvenes a nivel internacional con OVNI. Y fue algo que nos permitió a nosotros crecer muchísimo. El enfocarnos en qué queremos para nuestro negocio y qué tipo de personas queremos para nuestro negocio. Porque los primeros meses comenzamos a afiliar a muchas personas. Pero eran personas que llegaban y se iban, llegaban y se iban. Por si de pronto se han sentido así, que afilan personas, pero como que no terminan de despegar. Pues cuando comenzamos a tener un grupo fuerte, fue cuando nosotros nos enfocamos en decir a quién quiero para mi negocio y empezamos a buscar a muchos jóvenes. Dani tenía en ese momento 23, 24 años y yo tenía 21 años. Entonces queríamos personas que se sintieran identificadas con nosotros. Y por toda esa fuerza y ese trabajo, Amaury nos invita a México. Después de su primer viaje, inicio del 2017. Ese año conocimos, si no soy mal, fueron como 8 o 9 países. Ese año, 2017. Fueron más de 7 viajes internacionales. Y desde ese momento que tocamos, el primer viaje internacional, que vivimos esa abundancia, que fue en México. Como Leo lo dice, ir a México o Guadalajara a un evento como una extravaganas o un rally. Es ir a ver el futuro. Es ir a ver tu futuro. Es ir a ver lo que a ti te va a pasar. Lo que a ti te va a suceder en los próximos 5, 10, 15 o 20 años. Si te mantienes haciendo este negocio. Si estás haciendo los 5 pasos. Si estás en un sistema de trabajo constantemente. Ah, que bajes el ritmo, que subas el ritmo. Que hay altibajos, es normal, pero que nunca te detengas. Ir allá es ir a ver el futuro. Y pues, así han sido estos 7 años para nosotros. De muchos altibajos. Donde hemos disfrutado muchísimo cada proceso. Donde hemos reído, hemos llorado. Hemos tirado la toalla, pero solamente una vez que fue en el viaje. Y de ahí solamente la tiramos en cada oficina, en cada playa, en cada lugar y país que conocemos. Cuando yo veo esas fotos en esa junta con Leo. Yo dije, algún día viajaré. Estarían fotos con Leo, con Pati, con mucha gente del equipo. Y pues bueno, ya son 16 países que conocemos junto con ellos. Ahorita, en una semana vamos para, bueno, dos semanas vamos para México. A seguir aprendiendo y a seguir capacitándonos en esa compañía a las extravaganas. Y si Dios nos permite, vamos a estar junto con Dani, con mi hija y con mi suegra. Y con gente del equipo. Vamos a estar en Grecia, Turquía, en ese crucero. Y ojalá, espero que muchas de las personas que estén aquí conectados el día de hoy, que estén calificando, verlos allá, seguir disfrutando de la calidad de vida que nos da esa empresa. ¿Sí? Que porque es una calidad de vida. Es, aparte de generar ingresos y ayudar a otras personas y gente que cuida a la gente y les logra. Es a la final de cuentas mejorar tu calidad de vida. El que tú entiendas que esa empresa está hecha y diseñada para ti. Para una gran herramienta que está en tus manos y que tú puedes sacarle el máximo provecho, puedes sacarle el jugo. Y que en ninguna parte está escrito que tú mereces lo poquito, que mereces vivir en pobreza, que mereces vivir en escasez. ¿Dónde está escrito? En ninguna parte. En ninguna parte está escrito. ¿Vale? Así que si en ninguna parte está escrito y está destinado a que tú vivas en pobreza, entonces simplemente trabaja, chambea, métele fuerte, cumple sueños, sueña muchísimo, coloca metas, plasma tus sueños de aquí en los próximos 10 años y trabaja. Trabaja, todavía tienes vida. Agradece cada día que te levantas y sigue. Y bueno, ya para nos seguir hablando, aquí les dejo un rato con Dani, que ya les comparta, pues, desde su punto de vista, cómo ha sido nuestra historia y cómo ha sido nuestro camino. Y ya ahorita más adelante les compartimos un poco de lo que hacemos día a día, que nos ha dado resultados a nosotros en esos 7 años. Bueno, ¿qué tal? Yo creo que ya parte de la historia ya la dijo, ¿no? Yo sigo de una vez manos a la obra con lo que es para arrancar este negocio. Bueno, bienvenidos a todos que estamos en la sala. Me gustaría que levantaran la mano las personas que llevan máximo 3 meses en el negocio. Levánteme la manito, por favor. Los nuevos en la sala de 3 meses, 90 días. Personas que se afiliaron hoy, que se han afiliado la semana pasada, que se afiliaron en diciembre, en noviembre. Perfecto. Por aquí tengo a Melanie. Alicia, puedes activar tu camarita. Y Melanie, regálanos audio. Buenas noches. ¿Cómo estás? Hola. Hola. Estoy muy bien, gracias. Yo he traído la compañía ya hace 3 meses. Lo estoy cumpliendo ahora en enero. Estoy aprendiendo bastante. He hecho cosas que nunca pensé que iba a hacer y eso me emociona bastante. Me encanta mucho la filosofía que tienen acá en los milagres. La abundancia de crecimiento, de ayudar a las personas. Entonces, por eso estoy acá. Tengo, bueno, yo empecé de 17 años, ya cumplí 18 y estoy haciendo el negocio. Maravilloso, Melanie. Espectacular. Cuéntame, ¿qué esperas aprender la noche de hoy? ¿Qué te gustaría aprender? Bueno, me gustaría aprender manejo de redes sociales y también estrategias de menudeo y cierre de ventas. Súper. Perfecto, quédate hasta el final. Felicidades. Por aquí tengo a María Meneses. María, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Dani. Y buenas noches para todos los presentes en esta sala. Yo me afilié en el mes de agosto. Y bueno, hasta este año, en este mes de enero, es que estoy, empecé a hacer el trabajo porque tenía otro trabajo, del cual pues ya lo hice a un lado para enfocarme en Unilai. Y gracias a mi Dios, pues, llevo estas semanas haciendo el trabajo y he visto muy buenos resultados. Y en cuanto a mi salud, pues, magníficos los productos 1A. Y bueno, me gustaría aprender tips para cierre de ventas también, como lo dijo la chica anterior. También para el menudeo y las redes sociales que, pues, me atropella un poco la tecnología. Gracias. Súper, María. Muchas gracias por participar. Bueno, bienvenidos a los demás que están en la sala. Y bueno, amigos, manos a la hora. Tenemos una presentación con mucho amor para que vamos a compartírsela. Y durante la presentación vamos a ir tocando varios puntos. Bueno. Bueno, ahí están viendo la presentación, ¿cierto? Me hacen con la manito así, si le alcanzan a ver. Perfecto. Bueno, yo tengo 32 años. Como les comentó mi esposo, ya hace 7 años iniciamos. Iniciamos siendo novios. A hoy, pues, ya tenemos conformada una familia, que es nuestra hija Elizabeth. Trabajamos al lado de ella. Una niña ya con 4 años. Y una niña con la filosofía de Unilai. Netamente, Unilai. ¿Por qué con la filosofía, María? Porque es una niña que durante todo mi embarazo tomé los productos nutricionales. No tomé una sola pasta durante el embarazo. Fármaco, nada, nada tomé, ¿sí? Solamente Nutrición 2-Nilai. O sea, ácido fólico, tomaba el Scar B, para el tema hierro, muchas Super Meats. Me tomaba 4 a 3 sobres de Super Meats todos los días. Tomaba Power Maker porque tuvo un poquito como desprendimiento de placenta para que estuviera bien aferrada a la bebé ahí. Mi niña fue ocho mesina. Y te comparto que ni una sola hora en incubador estuvo. O sea, imagínate ocho mesina y ni una sola hora en incubador. Me la pasaron inmediatamente. Fue cesárea. O sea, un momento a otro fue como que tenemos que irnos, no fuimos. Hasta el día anterior yo estuve menudeando, visitando mis clientas, trabajando. Porque ni un solo día fue una limitación e impedimento de mi embarazo. Entonces, y esto prácticamente siento que fue por ser parte de esta compañía. Porque me encontraba con chicas que estaban de pronto en la, en su proceso también, en las citas con pediatría y todo. Y yo las veía cansadas, agotadas. Yo con mi botella siempre de producto tomándola. Y pues para los que ya tienen más tiempo y me conocen, soy completamente acelerada. Entonces, imagínate, yo llegaba a los, a los, a los controles y mantenía llena de energía, cero mujer cansada, bien maquillada, me tinturé mi pelo durante todo el embarazo. Entonces, parecía una mujer normal, normal. O sea, a mí, eso sí, sufrí, sufrí de anemia. No me hice ningún tratamiento de anemia, nada, únicamente con la Supermix. De un mes a otro subí los índices, los tenía menos nueve, los subí a más de doce, solo la Supermix. Entonces, yo me apalangé netamente con la compañía. Y desde ahí también parte el ejemplo, ¿sí? El ejemplo de que, de que el producto lo podemos consumir. ¿Quiénes, María? Todos, desde una mujer en periodo de gestación. A mí ninguna mujer me puede decir, ay, es que, es que yo estoy dando seno a mi bebé y le dio taquicardia al bebé tomando el bioproducto. Falso, mentira, porque yo lo tomé y eso no pasa, ¿sí? Sostengo frente a mi resultado y mi, mi testimonio. Mi niña chupó seno hasta los dos años, casi no la quito. Tomaba mucho bioproducto durante toda la lactancia, porque el bioproducto nos ayuda también con estimulación del tema de la leche, ¿sí? Y la B-Kids, yo empecé a darle productos desde los cuatro meses. Le di la B-Kids, el Omniplus, el primer día que se le entregaron a mi esposa, el mismo día, abrió un sobre de Omniplus y le dio a la niña directamente el sobre. O sea, el sin gotero, sin tetero, abrió el sobre y se lo dio. Y el día siguiente empezamos a darle aloe beta. Entonces, es una niña netamente nutricional y con mucha confianza siempre comparto eso. Y cuando tú vives estas situaciones, definitivamente tú sientes que aquí es el lugar. Y eso nos pasó a nosotros. Sentimos que aquí fue el lugar, porque ingresamos aquí a tener resultados. Ingresamos a que sí o sí esto funcionara. Independiente que en algún día, Melanie, no vendiera, al día siguiente iba a seguir. Que me de pronto iba a meses muy pesado. No importa, iba a seguir. Entonces, yo te invito que revises el yo, porque el yo parte todo. Por eso quería iniciar con esta parte. El yo, cómo estoy. Y hoy tuvimos entrenamiento en la mañana en el centro de negocios, a las 10 de la mañana aquí en mi ciudad, con mi socia, que es Ligia Vélez. Estamos aquí en Armenia. Y mencionaba mucho ella cuántos canales de pronto, tipo de personas que tenemos en nuestra vida que nos roban energía. ¿Sí se han colocado a pensar eso? ¿Cuántas personas a diario tenemos al lado que nos roban energía? Dani, ¿cómo así? Yo les comparto. Mi papá era uno de ellos. Yo duré sin hablarle a mi papá casi dos años. Porque tomé una decisión de hacer este negocio. Y si yo tomaba una decisión, era hacerla de lleno. Los resultados que tenía mi papá hasta el momento no eran los que yo quería. Entonces, yo a quién tenía que escuchar. A alguien que estaba teniendo los resultados. Y en ese momento, en nuestro liderimiento, Leo Escamilla. Leonardo Escamilla. Entonces, Daniela, ¿pero pesó más tu papá? ¿Pesó más Leonardo, un desconocido, a tu papá? Pues sí, esa era la realidad. Porque no quería la vida en ese momento que estaba teniendo mi papá. Entonces, había que escuchar a quiénes. Personas que realmente quería donde yo quería estar. Entonces, ¿cómo me siento? ¿Cómo estoy? ¿Y cómo me cuido? Muchos me responden, me cuido con OmniLive. Pero me cuido aparte de nutrición. ¿Me cuido haciendo qué actividades que veo, que escucho? ¿Sí? Si todavía vemos televisión en la casa. ¿Sí? Evaluemos eso. Porque todos estos contaminantes, yo siento que las noticias malas son las que primero se da cuenta uno. ¿Sí? Y si yo no veo noticias y aquí en Armenia va a pasar algo, la primera que me llame mi mamá o mi papá. Entonces, no tengo que estar viendo noticias. ¿Vale? Entonces, también las redes sociales. ¡Wow! Gran canal de distracción, Clarita. ¿O no? Redes sociales. Te invito a revisar hoy en la noche antes de dormirte tus redes sociales. ¿Y cómo las reviso? Revisa la gente que está siguiendo. Revisa los canales que está siguiendo, los grupos. Porque cuando abrimos redes sociales hay dos formas. Uno, que tú veas información para que te inspire y la otra que veas información para que te contamine. ¿Tú qué tipo de información quieres, Daniela? La que te inspire. ¿Sí? Entonces, vas a buscar personas emprendedoras. Si quieres buscar a alguien donde le es que te inspire, pues búscalo. Nosotros tenemos, las personas que nos inspiran en este negocio principalmente, para nosotros, nuestros patrocinadores, Pat y Leo, a Mauri Vergara y pues otros más, pero son principales. Cuando yo, cuando yo me levanto, lo primero que hago es ver mi celular y si Leo subió algo anoche y no ha descansado de ver, me sale primero. Porque es la persona que sigo. Entonces, imagínate cómo estoy alimentando mi día a día. ¿Sí? De cosas chéveres. Yo no voy a ver a Leo que subo un meme. Yo no voy a ver a Leo que subo un chisme. ¿Sí? ¿O no? Entonces, evaluemos cada uno eso. Sigamos por aquí. Listo. Ay, Dani, yo he escuchado los cinco pasos. ¿Quién ya escuchó los cinco pasos? Levánteme la mano. ¿Quién ya escuchó los cinco pasos? Perfecto. ¿Quién ya hace los cinco pasos? Todos los días. ¿Sí? Entonces, miren, muchos me levantaron la mano. Toda esa sala se dio con manito arriba. ¿Sí? Los que tienen cámara. Pero, amigos, necesitamos que cada uno de nosotros seamos conscientes y lo estamos haciendo a diario. Los cinco pasos son la clave del éxito en este negocio y de un empresario de Unilife. Estos cinco pasos no los consiguen ni en otra empresa. Ni en las que nos quieren imitar o donde nos quieren jalar. Porque cuando estamos emprendiendo con Unilife, recibimos invitación para todos los negocios. ¿Cierto? Ven, únete conmigo. Ven, inicio este negocio. Ven lo otro. ¿Por qué nos buscan tanto? ¿Por qué creen ustedes? Porque los dos Unilife somos los mejores. Somos constantes. Somos insistentes. Por eso nos buscan. Personas donde los... O sea, atraemos mucha gente. Y esa gente llega porque nos quiere llevar. Primer paso. Bueno, vamos a mencionar aquí todos los pasos. Consumo y uso del producto. ¿Yo por qué menciono consumo y uso? No solo consumo. Porque es válido que entre personas para solo vender maquillaje. Y pues si de pronto a mí aquí quedó conectada a Janet. Janet me dice, me interesó Zaytú. Yo no voy a meterle por los ojos a Janet. Hay que tomar el producto, sí. Pero si Janet ingresó por Zaytú, se va a enfocar en Zaytú. Con mi ejemplo, las videollamadas con Janet. Janet va a un evento y a todo el mundo va a ver con esto. Janet va a una capacitación y todo el mundo ve con esto. ¿Qué va a pasar con Janet? No, pues yo también quiero eso. ¿Sí? Entonces, algo que yo aprendí y que en algún momento nos va a pasar, el fanatismo con el negocio. Es ser tan fanáticos que a veces nos enojamos porque no consumen. Pero si inició la persona para Zaytú, yo la dejo y le doy su tiempo y su momento para que tome el producto. Y me pasa mucho. Más del 90% de las chicas del equipo entran por Zaytú y terminan enamoradas con Milag. Y vendiendo Milag, tomando Milag. Venta y distribución. Hay muchos canales de venta como lo podemos desarrollar. Afiliaciones, tercer paso. Seguimiento y duplicación o enseñar. Vamos a ir desglosando. No sé por qué no. Seguro que hay. Consumo. Esta frase me gusta mucho. Toma el producto como si tu vida dependiera de él. Toma el producto como si tu vida dependiera de él. Tú tomas el producto, te vas a sentir mucho mejor. Y aparte vas a contagiar porque cuando estamos sonrientes, estamos felices, estamos contentos, ¿qué pasa? Comenzamos a atraer. Y en este negocio tenemos que empezar a atraer a la gente. No obligarla ni meter el producto por los ojos. Porque en ocasiones nos compran y ya. ¿Sí? Pero se van a contagiar. Consumo. ¿Qué necesito mejorar? Vamos a escribir en el cuaderno. ¿Qué necesito mejorar? Los nuevos y los no tan nuevos. ¿Sí? Yo esto normalmente lo hago cada seis meses. Voy revisando. ¿Qué necesito? Porque tenemos que renovarnos. Tenemos que estar renovándonos. No mirando lo mismo, lo mismo. ¿Por qué no hacer un plan de shake? Veo, hoy estos seis meses voy a tomarme todos los días un desayuno de shake. Imagínate que vas a hablar todos los días. De pura shake. Pura shake. ¿Y qué desayunaste hoy? No, una shake de no sé qué. Y me la preparé con fruta y me la preparé con esto. Entonces tú vas a empezar también a mirar qué necesitas. Primero, mejorarte tu salud y adicional de ello, ¿qué te gustaría también prevenir? Porque hay muchas personas afuera que tú te vas a encontrar, ¿sí? O hasta empresarios que les pregunto, ¿qué te gustaría mejorar? No, yo estoy completamente sano. Perfecto, gracias a Dios estás sano. Pero, ¿qué te gustaría prevenir? ¿Qué tal si te hacen esta pregunta, Daniela, y los demás que están en sala? Escriban en su cuaderno. ¿Qué enfermedad no les gustaría tener? Muchos me responden cáncer. Muchos me responden gastritis. Muchos me responden migrañas. Entonces, si te gustaría no tener eso, pues comienza a tomar ese producto que te va a ayudar a prevenir. Porque todos somos propensos a cualquier enfermedad. Bueno, ahí, esa parte es muy buena. Pensar en la familia. Hay muchas enfermedades que son hereditarias. Pensar de pronto, mis padres, mis abuelos, mis tíos, que algún tipo de enfermedad puede pasar o puedo heredar de mi familia y que no me gustaría tener. Así también puedes comenzar a pensar algo que sí te puede pasar a ti porque es algo de herencia. Y hemos visto que muchas enfermedades hoy en día son hereditarias. ¿Y por qué no empezar a prevenir desde ahora que somos jóvenes para no llegar a cierta edad? Y, ah, yo sabía que esto le había pasado a mi mamá y a mi abuela y a mis tías. Y yo nunca hice nada para prevenir eso. Entonces, ahí es una forma también como de ver qué me gustaría prevenir. También mirando la parte genética de nuestra familia. Y no solamente internamente, sino externamente. ¿Vale? Gracias, amor. Bueno, segundo paso. Bueno, quiero resaltarles algo. Cuando nosotros iniciamos en el negocio, iniciamos cuando en el kit venía una caja de shake. En ese kit venía una caja de shake. Imagínate, no venía el biocross. ¿Qué era lo que necesitábamos? Energía que se nos quitara la pena y todo y empezara a tomar el producto. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Nos recomendaron los cinco pasos. Entonces, como mínimo, nos recomendaron tomar el biocross para tener energía. ¿Sí? Pero nos recomendaron la trilogía. La trilogía, ¿saben cuál es? Si alguien me quiere escribir en el chat, ¿cuál es la trilogía? Si la han escuchado o la toman. ¿Cuál es la trilogía de producto? Ahí escríbanme en el chat. Entonces, nos recomendaron la trilogía. Y con esta trilogía, económicamente, no teníamos nosotros para comprar el producto. Iniciamos tomando uno, que era el biocross, y así iniciamos. Iniciamos tomando el producto. Así sea un sobre diario nos tomamos. Recuerdo muy bien. Un sobre diario. Cada uno tenía su botella. Nos íbamos con este sobre. Nos íbamos con ese producto bien frío. Eso sí. Gracias. Ahí me escribieron biocross, cómnos y omniplus. Biocross para energía. La trilogía, la trilogía, el cómnos para el cerebro, concentración y el omniplus para las defensas. ¿Sí? Porque recuerden que el estrés baja mucho las defensas. El estar estresado, el estar preocupado. Entonces, por eso viene la trilogía. Y bueno, iniciamos con este producto y dijimos, bueno, vamos iniciando con este, después compramos otro y así empezamos a hacerle. Pero no te detengas en consumir el producto. Si iniciaste por 6, tú arma tu rutina. ¿Sí? Arma tu rutina. Yo he buscado, he investigado negocios de cosmética, las tiendas, otros negocios que hay de cosmética. Y mujeres que inician en un negocio de cosmética, inician con qué? Mínimo suplante de cremas. Mínimo suplante de cremas para hacer sus en vivo, hacerse sus faciales, visitar a la gente, hacer probar el maquillaje, prueba de tono. Entonces, recuerda, el tema del consumo es muy importante. Segundo paso. ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es tu necesidad? Mi necesidad puede ser 500 mil. De pronto la necesidad tuya son 5 millones. Entonces, todos tenemos necesidades diferentes. Nosotros en esa hoja que les mencionaba, Jessy, escribimos 2 millones de pesos. 2 millones, que fue la cifra que se nos vino a la cabeza, ¿no? Pensando como que en un millón y un millón. Pero eran obligaciones compartidas. Entonces, escribe cuál es tu necesidad y qué te urge. Dani, ¿cómo así qué te urge? ¿Los recibos surgen o no? Que le corten uno la energía, que le corten a uno el agua, el internet. Ve, si ya tienes el tema del Wi-Fi, el plan de celular, ¿qué te urge? ¿Qué te urge? Busca, busca. Y si tú todavía vives con tus papás, veo muchos jóvenes aquí, vives todavía con tus papás, párate afuera de tu cuarto. Y mira qué te urge. ¿Quieres una mejor cama? ¿Quieres un mejor escritorio? ¿Quieres una mejor computadora? ¿No quieres ya vivir con tus papás? ¿Quieres un apartamento tuyo? ¿O quieres ir viendo con tus papás, pero puedes mejorar la calidad de vida? Tú vas a encontrar eso. Pero la primera meta es que con la 20 y la distribución vamos a lograr nuestro 40%. Nuestro 40% nos va a llevar a tener la máxima ganancia por distribución del producto. Venta del producto. Tu 40% ¿cómo lo logras? Haciendo 4,000 puntos personales. Lo logras también haciendo 2,000 puntos este mes personales. Y el otro mes 2,000 puntos. Logras tu 40%, que son 4,000 puntos. O si tú este mes tienes 1,000 puntos y tienes 3 afiliados, cada uno con 1,000 puntos, logras tu 40%. Tienes muchas formas de hacerlo. Creo que aquí está el manual. Pásamelo. Yo ando con este para todo lado. ¿Sí conocen este? Manual del empresario. Hoy estaba en mi capacitación y estaba con este. O sea, a todo lado. Yo siempre lo cargo en mi bolso. ¿Por qué lo cargo? Porque es que yo no me sé plan de compensación de memoria. O sea, yo no me lo sé de memoria. ¿Sí? Y si yo tengo alguna duda, ¿qué hago? Janet, como a mí no me da pena mirar mi cuadernito. Entonces, lo abro, miro, interpreto y explico. O interpreto y muestro a las personas. Con este también vas a ver las formas que hay de lograr el 40%. Si eres de los nuevos y todavía no tienes el 40%. Tenemos varios canales para poder distribuir el producto y hacer ventas. Tenemos la lista fácil. Yo insisto a las personas. Insisto. ¿Por qué insisto? ¿Por qué insisto? Diana, porque funciona. ¿Sí? ¿Por qué insisto? Porque funciona. La lista fácil es familia, amigos, conocidos, interesados y líderes. La primera lista que hicimos nosotros vendimos más de 17 productos. En dos días. En dos días. En dos días. No teníamos conocimiento del producto, no teníamos. Teníamos, como mencionó Jessy al principio, teníamos una necesidad. Nosotros iniciamos por necesidad. No sé cuál sea tu situación actual. No sé cómo esté tu nevera. No sé cómo estén tus deudas, obligaciones. No sé cómo esté. No sé cómo esté tu casa ahora. Pero nosotros iniciamos por necesidad. Y cuando hay una necesidad, Diana, sí o sí, teníamos que vender. Sí o sí. Porque no teníamos al lado ni mi mamá, ni la mamá de Jessy, ni el papá de él, a que de pronto el domingo no vendimos y nos pasamos por allá a los 12 a ver qué están haciendo de almuerzo y nos metimos a la casa a almorzar. No, no había eso. O sea, no teníamos un solo familiar cerca, aunque podíamos acercarnos a pedir un plato de comida. Y yo les hablo desde nuestra realidad. Cómo iniciamos nosotros. Entonces, yo considero que el tema de la necesidad a nosotros nos hizo mover mucho. ¿Sí? Hizo mover mucho. Y al estar tú moviéndote, pues, ibas a tener resultados. Buscando formas. Yo no podía esperar, imagínate, Janet, a los miércoles de capacitación. Si yo todos los días tenía que comer, yo no comía todos los miércoles. Solamente. Entonces, era autocapacitar. Nosotros dos aprendimos mucho a autocapacitarnos. ¿Cómo nos autocapacitábamos? Había Jessy en YouTube, buscaba el producto, el producto Biocross Omniline. Hay videítos de dos minutos que te explican el producto. Y yo en un cuaderno, él se ha sido mucho de vitaminas y todo. Biocross, energía, cansancio, perezo. Nada más sé yo el Biocross. Tiene complejo de vitamina C. Yo sufro el corazón, me lo tomo y no me da taquicardia. Lo básico. Entonces, él sí escribía las vitaminas y yo en el cuadernito al lado escribía Biocross en el diámetro. ¿Qué otro, amor? Mientras él terminaba escuchando y aprendía. Es que el óptimos. Óptimos, cerebro. Ay, que tengo migraña. Óptimo. Ay, es que tengo convulsiones. Óptimo. Cerebro, cerebro. Comencé a asociar el producto de forma muy sencilla como me lo enseñó mi patrocinadora. Como conocen a Patty. Patty es muy básica con el producto también. Muy sencillo. Y lo sencillo, pues, es lo duplicado. Entonces, esto empezamos a hacer las autoscapacitaciones y en esta lista fácil fueron las primeras personas. Y quiero hacer ejemplos muy sencillos de cómo distribuir un producto. ¿Cómo fueron mis primeras ventas? Muy sencillas. Ahora nos complicamos más. Queremos hablarle bonito, que colocar el estatus, que hacer la superimagen, ¿cierto? Que si no es una imagen hecha por mí, entonces no la reenvío. No, entonces, ¿qué voy a hacer mi propio? Tú trabaja con lo que tienes. Te invito a que vas a trabajar con lo que tienes. Yo saqué esa lista con Jessy. Sacamos la lista. Me acuerdo que la primera de la lista era mi mamá. Nosotros estábamos en Cali. Mi mamá estaba viviendo. Mi mamá vive en la isla de San Andrés. Y mi mamá siempre había sufrido de los huesos. Siempre. Desde que yo me acuerdo. Problemas de la columna. Y mi mamá en mi casa siempre hubo ese tarrito lleno de pasticas. ¿Saben cómo se llama ese tarrito de pasticas? Calcio. El que va encima de la mesa. Siempre hubo encima de la nevera. Y ese calcio, yo veía que ella veía que salía un calcio de moda. Entonces compraba ese que era mejor que el de Estados Unidos. Que todo. Y bueno, pero siempre con el mismo problema. Digo, mamá, huesos. Coloqué yo. ¿Y para los huesos qué es? Power Maker y los míos. Power Maker y los míos. Sabía yo que era para los huesos. Yo llamo, hola mamá, ¿cómo estás? Te cuento que inicié ya a trabajar. Uy, mija. ¿Y de dónde consiguió el empleo? No, mamá. Te cuento que no es un empleo. Empezamos a trabajar con Jessy, con la distribución de un producto. ¿Sí? Nosotros no sabíamos muy bien todavía lo del network marketing. Nada de eso. Yo era vendedora. Yo a todo el mundo decía que yo vendía, vendía, vendía y ya. Solamente vendía. Y me dice, ah, ¿y qué tal? Yo, mamá, un productazo. Yo no lo he tomado, porque llevo un día vinculada en la empresa. Pero ya vi resultados, mamá. Y hay muchas mujeres que han tomado este producto y han mejorado. ¿Qué me conseguí, Janet? Testimonios. Porque yo no había probado el producto. Yo no iba a decirle a mi mamá, ah, delicioso, mamá, me mejoró el hueso. No. Yo no iba a mentir del producto. Entonces, comienzo a buscar testimonios para mandar y tener a la mano a las personas que me, que iba a hablar en la lista de difusión, en la lista fácil que se había hecho. Entonces, me dijo, ah, ya, ¿y qué contiene eso? Mamá, te voy a compartir información. Es un producto que sirve para los huesos y es calcio, mira, ese power maker. Mamá, eso no es calcio, porque eso ayuda para los huesos. O sea, imagínate lo básico y lo sencillo que yo le hablaba a la gente del producto. ¿Y cuánto cuesta? Imagínate sumarte un power maker y uno es mío. Y mi mamá empleada y yo fue, pucha, yo me rasqué la cabeza. ¿Tú qué crees, Daniela? Yo le vendí con mi 20% de descuento a mi mamá. ¿Quién me hace así que yo le vendí con mi 20% por ser mi mamá? ¿Quién me hace así? Ok, los que se hacen así se equivocan. Porque yo, ¿cómo voy a iniciar un negocio quebrando? Yo necesitaba de una vez dinero y si yo regalo un producto, lo vendo con descuento a alguien de mi familia, consideraba que, pues, si se lo tomaba bien o si no tan bien. Le dije, mamá, ¿cuesta tanto? Y me lo manda ahí. ¿Y cuándo te pagaron? Mamá, es de contado. Yo te lo puedo mandar. Si lo saco de una de la empresa, listo, mija, mándame el power maker y el omniós. En ese momento era el yogur, el calcio era diferente. Y le mandé, pues, dos productos de aquí. De una. ¿Cómo lo vendí? Forma sencilla. Mi mejor amiga. La llamo, hola, Caro, ¿cómo estás? Porque no pude visitarla en su trabajo. Dijo, Dani, ¿cómo vas? Bien, Caro. Súper emocionada porque ya tengo trabajo. Dani, ¿qué banco te contrataron? O sea, todo el mundo tenía la expectativa del mega trabajo, del super empleo. Y me daba risa porque es la realidad que nos pasa en el día a día, ¿no? Entonces, Caro, fíjate que no me empleé. Tomé la decisión de no emplearme. Empecé un negocio con distribución. Me dice, Montes, ¿vos vendiendo? Yo le dije, sí, empecé un negocio. Me va a ir súper bien. Empecé con decir que vos estás loca. Contame qué estás vendiendo. Hay un café quemador de grasa. ¿Vos te has querido hacer esa lipo toda la vida? Comprame este café, por favor. Yo no lo he tomado, Caro. El café sirve para bajar de peso. Mira, te mando resultados. Entonces, ¿qué comencé? Con mi emoción, Yanet, comencé a compartir a todas las personas. Y yo no me fui de hablar con cada una de las personas con un no. Si me decían, no, no me alcanza para las dos cajas, cómprame una. No, no me alcanza, cómprame esto. O sea, bajaba, bajaba. Yo no podía irme con las manos vacías. Como mínimo, vendimos tarritos de, ¿te acuerdas a mi tía? ¿Nos tarritos de aloe chiquitos? Ay, ¿por qué sea grande? No, ¿qué tal que no me guste el sabor? Cúmprame los chiquitos. O sea, yo no podía irme con las manos vacías. ¿Por qué, chicos? Porque era nuestra realidad y nuestra necesidad. Hay personas que yo veo, que ofrecen, ay, mamá, vea, tengo estos productos. No, no tengo plata para eso. Ah, bueno, mamá. Oprima, tales tus productos. Venga, le mando el catálogo al WhatsApp a ver si usted escoge. No, error. Si tú quieres vender producto, sé intenso con ese primer cliente. Lista de contactos. Si tú no los contactas, cualquier otra persona los va a contactar. Listas de difusión, haz tus listas de difusión. Manda mensaje cada dos días en tus listas de difusión. Todo diciembre mis ventas se movieron por listas de difusión. Todos los días mandaba lista de difusión. ¿Sabes por qué, Janet? Y empecé a hacerlo a partir del 5 de diciembre. Porque todos los días, desde el 1 al 5 de diciembre, recibí correo electrónico de Falabella, del Éxito. Todos los días, pero estamos en diciembre. Era diciembre y la gente con publicidad por todo lado. Y solo me moví por listas de difusión. Así realizamos nuestro menudeo. Imagínate, fue maravilloso. Entonces, todas las herramientas sirven. Contacto en frío. Tú decides si haces contacto en frío. Por necesidad, nosotros también salimos a hacerlo. Dicimos el contacto en frío. En todos los lugares donde hay terminal, ¿quiénes hay ahí? ¿Quiénes son los clientes que están ahí listos? Los taxistas. Las terminales están en la línea de taxistas. ¿Sí? La línea. Y empezamos a ofrecer el Biocross. Del mismo que consumíamos, la misma caja. Vendíamos dos sobres, tres, cuatro, cinco sobres. Así vendíamos, ofrecíamos el producto. Probamos lo que era el contacto en frío. Y me di cuenta de que me demoré mucho vendiendo de dos sobres. Y yo dije, no, pues más bien ofrezco cajas. Por eso hay que probar de todo. Tú vas a ver qué te gusta y qué te sirve. Pruebas de impacto. Las pruebas de impacto me gustan porque las pruebas de impacto es tú estar en alguna fila y dar a probar esta crema. Es la crema antibacterial. ¿Sí? Si vieron la nueva presentación, ¿no? Súper lindas. Se ven súper bonitas. La prueba de impacto, ¿qué es? Es tú estar en alguna fila, en algún lugar, en el bus, en donde estés. Tú aplicarte la crema, te la aplicas. Y si está alguien al lado, préselo un poquito. Te la aplica la soba y preferiblemente la de sandía melón. ¿Cómo huele? Delicioso. Deliciosa la de sandía. Entonces la gente, ¡ay, qué rico! Y contactas a la persona. Esas son las pruebas de impacto. O andar con el lápiz. Volvieron los lápices. Los lápices delineadores de sacapunta. Y limpiador de sacapunta. Sirven pasejas y ojos. Son espectaculares. Prueba de tono. Aplicas la línea de lápiz. Aplicas agüita. Sobas. No se cae. Ofreciste un lápiz. Prueba de impacto. La espuma. Haces la espuma. El antes y después. Te recomiendo que cuando apliques la espuma, sobala bastante, bastante. Porque vas a limpiar. Vas a despercudir esa mano. Y pasa el pomito. Pasa el trapito. Yo me acuerdo cuando empecé estas pruebas de espuma. ¿Te acuerdas? Y no tenía para comprar pomos. Porque comprar pomos era un lujo en ese momento. Porque a veces utilizaba dos pomos en un cliente y se me acababa ese coso de pomos que costaba como 6 mil pesos. Que era un lujo para mí en ese momento. Entonces yo me conseguí que, Clarita, un trapito en todo a mil, todo a 5 mil, que en todo lugar en Colombia y en esos lugares. Me metí ese huequito y me conseguí un trapo. Un trapo rojo. Y andaba con ese trapo rojo. Sí, lo lavaba para no estar con ese trapito sucio. Pero le limpiaba bien despercudida y la gente, guau, qué chévere. Entonces así empezamos a hacer mucho las pruebas de impacto o pruebas de tono. Redes sociales. Entonces hay muchos tutoriales para hacer el tema de las redes sociales. Y hay mucho material. Yo siento que el tema de las redes, tú vas a encontrar mucha gente que lo hace, pero te recomiendo que le preguntes a tu patrocinador o línea ascendente cómo hace el trabajo en redes sociales para que tengas buen direccionamiento. Y las redes sociales las puedes utilizar de manera paga y de manera orgánica. ¿Qué redes sociales hay? Está TikTok, los que manejan TikTok, le gustan los bailes, videos, todo esto. Está Instagram, tenemos también lo que es Facebook, tenemos lo que es WhatsApp, no sé qué otra red social ande por ahí que manejes. Pero son redes que son muy masivas y pues tú puedes llevar este producto a tu negocio, llevarlo a muchas personas. Lo puedes realizar de manera orgánica y paga. De manera paga, tú puedes pagarlo. ¿De cuánto estás promocionando, mi amor? Ahorita en este momento, de 50 para arriba. Pero diario. Diario, mínimo 5 es lo que deja, pero... ¿Un dólar? Sí, pero para tener un mejor resultado de 10 mil pesos para arriba, diario. Ok. Mínimo un dólar diario. Dani, yo voy a esperar a juntar unos 500 mil para pautar. No, inicia con lo que tienes. ¿Tienes 20 mil? Inicia con 20 mil. ¿Sí? Puedes iniciar con lo que tengas. ¿20 mil? ¿Cuántos días 20 mil? Cuatro días de una, estás haciéndolo para empezar a pautar. ¿Quiero pautar? Pues también puedes mirar varios tutoriales que ya hay de cómo hacer pautas sencillas. Yo te recomiendo que hagas lo más sencillo, lo más sencillo en el tema de las pautas. Dale seguida. Bueno, tenemos el tercer paso, que es la afiliación. ¿Sí? Para esto, debo tener claro qué rango deseo. ¿Sí? ¿Por qué debo saber qué rango deseo? Para saber para dónde voy. Porque si tú solamente estás aquí, iniciaste este tema y dijiste, ay, afiliar, sí, yo quiero afiliar muchos. No, debes tener un número claro. ¿Cuántos quieres afiliar? Aparte de cuántos querer afiliar, ¿qué vas a trabajar con ellos? ¿En qué los vas a empezar a direccionar? ¿Sí? Y tú estás listo realmente para recibir 30 afiliaciones. ¿Estás listo para recibir 20 afiliaciones? ¿Estás listo para recibir, no sé, 50, 100? Entonces, imagínate, debemos estar listos para tener un equipo de trabajo muy fuerte. ¿Sí? Debemos estar listos con el material, con la información, con las preguntas, las dudas. ¿Sí? Estar con todo completamente. Tenemos por aquí, nosotros manejamos y estamos en una escuela, nacimos en una escuela del sistema de trabajo. ¿Han escuchado eso de Leo? Sistema de trabajo, ¿sí? El sistema de trabajo, ¿qué es? Realizar tus juntas de oportunidad martes, jueves y sábados. Ay, yo siempre escucho esto, irá Patricia Barreto, siempre escucho. Hay que hacerlo. Patricia, si siempre lo has escuchado, ¿a quién tiene resultados que hay que hacer? Hacerlo. Organizar tus horarios, mirar un centro de negocios presencial. ¿Quién ya asiste a un centro de negocios presencial? Levánteme la manito. ¿Quién ya asiste? Guau, súper, genial. Ya bastantes personas. Entonces, asistir a un centro de negocios presencial, ¿sí? Para mover la energía. Yo siento que conecta mucho más el que estar ahí al frente de alguna junta, salir a dar un testimonio. Y revísate en tu ciudad. Y ojo, María, si en tu ciudad no hay centro de negocios, ¿quién es la que lo debo colocar? Tú. Tú lo debes colocar. Y vas a liderar esa ciudad. Con todo y miedo, no importa. Vas a liderarlo. Tengo cinco sillas, con cinco sillas, Luis. Empiezas con cinco sillas, ¿sí? Con lo que tengas. Pero un sistema. No es que María, ay, hoy martes inicié, jueves, no me llegaron personas. Ay, no, ya para qué abro el sábado. Un sistema. Un sistema constante. Independiente. Nosotros hemos pasado blanqueados en el centro de negocios. Claro que sí. Muchos de ustedes han pasado blanqueados. ¿O no? Que llegamos emocionados, recargados y esperando a nuestros invitados y no llegaron. Pasa, sí. Nos va a pasar, sí. Toda la vida nos va a pasar, sí. Vamos a seguir en los milagres. Vamos a afiliar también en eventos. ¿Quién está listo ya para Estravaganas Medellín? Estamos emocionados con Estravaganas Medellín. Mucho tiempo nos han mencionado. Ya Estravaganas hace cuántos meses. Si tú estás, todavía no tienes conocimiento, Daniela, que es cómo Estravaganas Medellín. Vamos a estar en abril en Medellín. Un mega evento. El evento más grande de OmniLive en Colombia. Lo vamos a vivir en Medellín. Consigue vuelo. Consigue bus. Bus, ¿sí? Y, amigo, hay que pagar el precio. Hay que pagar el precio. El montarse en un bus, estás iniciando, no tienes. Inicia en un bus. Ay, es que me da mareo. Toma algo para que no te dé mareo, ¿sí? Si tú quieres realmente un cambio, María, debes de pagar el precio, ¿sí? Hay que pagar el precio. Y escucha, colócate a escuchar historias de personas millonarias. ¿Cómo iniciaron? ¿Qué tuvieron que hacer para llegar donde están? ¿Listo? Si iniciaron sus viajes en avión. Pregúntenles. Personas que de pronto tienen conocimiento, Luis, de algún empresario. ¿Cómo inició? Si inició viajando en avión. ¿O inició cómo? ¿Cómo inició Jorge? ¿Qué mejor ejemplo es Jorge Vergara? ¿Cómo inició él este negocio? Estos eventos son espectaculares, presencial y virtual. No soltemos la virtualidad, ¿sí? Yo sí les comparto con mucho amor, los que tuvieron un centro de negocios virtual, no suelten la virtualidad. Tal vez va a ser un llamado para mucha gente, porque sé que muchas personas que trabajamos fuerte en el tema virtual desde la pandemia, cerramos el Zoom y nos fuimos al presencial. ¿Y dónde queda el mercado? ¿Dónde queda el mercado que crecimos mucho en la pandemia? Hay mucha gente todavía afuera. Las capacitaciones del equipo que tenemos en todo Colombia, en todo el mundo, ¿dónde se ven? Por Zoom. Nosotros contamos todavía con nuestra sala de Zoom. En algún momento se nos pasó a la cabeza cuando iniciamos al centro de negocios, pues ya cómo está el Zoom de elevado, ¿será que dejamos el Zoom a un lado y seguimos en lo presencial? Y no, o sea, hay que seguirle. Y este año ha sido maravilloso con las juntas virtuales. Estas juntas virtuales, mucha gente en la sala y mucha gente interesándose en el negocio y vinculándose al equipo de trabajo. Entonces, si tú, patrocinador, no quieres hacer las juntas y tú quieres crecer de manera nacional e internacional, ábrete tu sala de Zoom. Hay salas de Zoom gratis. Gratis. ¿Sí? Organiza tu junta. Ahí no puedes hablar tanto. Ahí toca reducidita porque te corta el tiempo la sala de Zoom. Pero tú puedes hacer tus propias juntas. Hacer tu propia junta y tener tus propios invitados. Afiliaciones directas para el negocio. ¿Qué son afiliaciones directas para el negocio? Tú estás de pronto en algún lugar. Alguien te preguntó. Háblale del negocio. Lo tienes ahí, Jimena. En frío, ahí, cerca. No esperes a decirle, vente a una junta de negocio. ¿Sí? Ven, yo te espero. Hablaste con la persona Luz. Hablaste el domingo en la mañana. Te dijo, ay, me interesa este negocio. ¿Dónde tú estás? Ven, más bien yo te doy una cita para el día jueves. En la tarde. No, ya se enfrió. Así, con tu emoción, muéstrale el negocio. Y hazlo, y hazlo, y hazlo. A lo primero te va a dar muchos nervios. Te da muchos nervios. A mí me sigue dando nervios la junta de oportunidad. Imagínate. Es la emoción. O sea, cuando ya me deje de dar nervios es porque realmente ya no siento nada por esto. Antes de estar aquí, iniciar con nervios. Desde ayer que nos dijo Leo. Yo fue, pucha, entrenamiento. Qué susto. Claro, da nervios porque soy humana. Entonces, el tema de las afiliaciones directas se les recomiendo a todo mundo. Hablar desde la afiliación. A todo mundo. Haz una imagen tuya que aparezca el kit de SayTú. Haz una imagen tuya que aparezca el kit 2000 Live. Colócale el valor del kit. Circúlala en redes sociales. Coloca tu enlace de zona de empresarios de afiliación para que la gente se vincule solita. Se vincule solita. Y esto es maravilloso porque tú haciendo todas estas cosas, Mimena, solo no te estoy diciendo, así está la junta, sino que puedes hacerlo de manera global. Por todos lados puedes hacerlo. Y tenemos nuestro cuarto paso. Este cuarto paso es de retos. ¿Cierto, Lisbeth? El hacer seguimiento a un cliente que te dejó en visto. Uno traga y uno, ya voy a llamarlo. Y uno a veces con el mismo gesto de, pucha, ya voy a hablar con Lisbeth, pero esta es la última vez me dejó en visto y no me contestó. Ya tú estás diciendo que no te va a contestar. Ya arrastraste tu energía que no te conteste. O es el cliente que tú vas a llamar y timbró una vez y colgaste y no me contestó. Y pasaste la hoja y seguiste con otro. A mí también me pasó. El no querer hacer un seguimiento. Pero la base de nuestro negocio es un seguimiento. Un seguimiento a quién primero, a mí, si me estoy tomando el producto salud. Estoy seca acá. Si me estoy tomando el producto. A mis clientes, si lo están tomando como es el producto. Aparte, yo sí estoy vendiendo el producto. ¿Cuál era mi meta? Porque el jefe soy yo. Es muy bonito decir, sé tu propio jefe. ¿Cierto que es muy bonito? Sé tu propio jefe. Pero un momento. Cuando somos nuestros propios jefes, también tenemos que cogernos cortico. ¿Cómo voy con mi consumo? ¿Cómo voy con mis ventas? ¿Cómo voy con las afiliaciones? ¿Con cuántas personas hablé? ¿Cuántos tengo de prospectos? Todo eso hacerlo. Con mis clientes les recomiendo y siempre les insisto a la gente de mi equipo que tengan una tabla de clientes. La tabla de clientes es maravillosa. ¿Qué lleva una tabla de clientes para mí? Una tabla de clientes lleva... ¿Quieres me ir escribiendo ahí en el chat, amor? ¿Qué lleva una tabla de clientes? Lleva la fecha. La fecha en que vendiste el producto. Aparte de la fecha... La fecha lleva el número del celular. ¿Por qué el número del celular? Porque de pronto borré los contactos o pasó algo con el celular. Lo tengo ahí guardadito el número. Tengo el nombre del producto que compró. Los puntos que me da ese producto, los productos o paquetes que compró. Los sumo, los puntos. El precio en que me salió con mi descuento, el 40%. Si tú estás en el 20, 20, 25, 30, 35 en el que estés. Adicional de ello, el precio en que lo vendí. Y si lo obsequié de domicilio o le cobré de domicilio, réstalo. Para que sepas cuál fue tu realidad que recibiste tu bolsillo, Tania. Con esta lista, tú tienes claro... ¿Qué tienes claro? Tienes claro cuánto ganaste y cuántos puntos llevas. Porque a veces vemos la calculadora y estás consumiendo bastante producto maravilloso. Y estás nuevo y te estás quebrando. Porque nos quebramos también en el negocio con el consumo. ¿O no? Los que llevamos más tiempo. Queremos bebernos todo el producto y cuando vamos a ver esos 2,500 con un cheque de 300,000 pesos. Esos 2,500 fueron míos de mi consumo. Y no invertí nada en pautas. ¿Sí? Nombre del cliente. Nombre del cliente. No invertí nada. Me comí todo el producto. Después dije, güepucha, quebré. Este negocio no funcionó. Y me fui a otro. Yo así tener claro con esta tabla. Y esta tabla me permite, Tania, hacer un seguimiento. Poder hacer un seguimiento. Con la fecha. Si yo le vendí una caja de café. Y le dije que se iba a tomar dos sobres diarios. Se la vendí el primero de enero. Yo no lo voy a llamar el día 25 de enero. ¿Ya pa' qué? O sea, pa' qué lo voy a llamar el 25. Ya no debe tener producto. Lo vas a llamar Alejandra el día 3. Pero yo siempre me contacto a mis clientes al día siguiente. Yo vendí una caja de café hoy. La entregué. Y le dije, Jovita, vas a tomarte estos, este café. Te lo vas a tomar como tú desees. Caliente, frío, al clima. Pero vamos a tomarlo. Yo recomiendo mucho el producto del café en la mañana y en ayunas. Media mañana y media tarde. Cuando me dicen que económicamente no puede que solo dos. Pues se los recomiendo en ayunas y media tarde. Los recomiendo tomar para que les ayude con la ansiedad. Y me dice, listo. Y vamos a tomarlo por 90 días. Menciónale a tu cliente como mínimo cuánto tiempo lo va a tomar. Porque si no el cliente se siente engañado. Ojo, se siente engañado. Entonces, menciónale. Mínimo 90 días, Francia. Juiciosa, constante. Yo te voy a estar llamando. Te voy a estar mirando a ver cómo vamos. Ven, Francia. ¿Y tu alimentación es muy pesadita? No, ¿cómo así pesada? Cuéntame qué almorzaste ayer. No, almorcé esto, esto y esto. Entonces, ¿qué vas a hacer tú, Francia? También vas a conocer un poco. Llamando a Nutre Tu Vida. A una línea gratuita que tenemos nosotros con OmniLife. ¿Cómo puede ser una alimentación de una persona? Quien quiera bajar de peso. Entonces, yo que le estoy dando a mi cliente un valor agregado. Un valor agregado. De no solo venderle el café, sino cómo se lo va a tomar también para que tenga mejores resultados. Nada de dietas. Extremas. ¿Sí? Nada de dietas extremas. Yo nunca coloco a mis clientes a aguantar hambre. Ni los coloco que en los ayunos intermitentes de tantas horas. Yo no los coloco. No voy con ellos. ¿Sí? Pero si les hago, pues, según Nutre Tu Vida, con apalancamiento de ellos, cómo lo podemos tomar y tener mejores resultados. Ya el cliente, el día siguiente, ¿cómo te fue con el consumo del café? Fue cierto, fue delicioso. Amigos, para el seguimiento, siempre a mí me ha funcionado, Edwin, ser muy positiva con mi cliente. ¿Y qué tal ese sabor del café? Sí le gustó. Imagínate que yo ya me hacía decirle eso al cliente. ¿Cierto, Edwin? Que es súper delicioso ese café. Un poquito amargo ese café de olla, pero rico. Porque cuando tú entras positivo, el cliente te responde de manera positiva. Si tú entras dudosa, pues, va a estar el cliente de forma dudosa. Y ahí le digo, listo, te voy a estar llamando, te voy a estar escribiendo a ver cómo vamos evolucionando. Antecito que se te acabe el producto, hacemos la entrega del siguiente. ¿Vale? Hay clientes que no me siguen, hay clientes que me compran 3 cajas, 4 cajas, ahí se quedan. Pasa, sí, siempre va a pasar. Siempre va a pasar. Hay clientes que no le siguen con el tratamiento, el consumo del producto. A mis socios. ¿Cómo hago el seguimiento a mis socios? ¿Cómo lo hacemos? Ese seguimiento sí es extenso, porque se hacen seguimientos a quienes. Tenemos en nuestro negocio consumidores o minoristas, ¿cierto? Gente que solo se vincula para qué, Lizeth? Para consumir el producto. No le interesa vender, no le interesa. Pero una llamada, para mí, ellos son clientes míos. Yo soy más allegada normalmente a ellos que otro empresario. Los llamo a chismosear. ¿Cómo vas? ¿Cómo te ha ido? Y conozco más por un teléfono, una llamada. Y ya les recomiendo, si tiene hijo, ve, fíjate que mi niña Lisa le toma las FX. Fíjate que le mando el aloe para el colegio. Fíjate que esto. Ay, qué chévere, Dani. Se manda informacióncito del aloe. Pum, le mando después. Y en el próximo pedido, me siguen consumiendo lo que están consumiendo más, el aloe. Porque comienzo a hacer un acercamiento con mi socio minorista. Tenemos el socio que es el que hace el negocio. Debe estar en un sistema de trabajo. Debe ser constante. Tenemos el socio que es empleado. Debo sacarle también, debemos cuadrar los espacios. A todo tipo de socios. ¿Sí? A todo tipo de socios tenemos. No podemos, en ocasiones, nosotros nos dio, fue complicado cuando queríamos a todo mundo meterle el sistema de trabajo si fuera consumo, imagínate. Solo consumo que decirle que estuviera en la junta el martes, el jueves y el sábado. Y entendimos que había tipos de seguimiento que teníamos que realizar con las personas. ¿Me al amor? Y como último paso, duplicarme, enseño con el ejemplo. Enseño con el ejemplo. Enseño, enseñar. Enseño, enseñar. ¿Sí? Y yo les decía en el entrenamiento esta mañana que de una parte del entrenamiento era, acostémonos todos los días. Dice, ¿qué tal que todos los días tú te acuestes? En tu agenda. Tengas tu agenda y en tu agenda coloques, hoy aprendí esto, hoy enseñé esto. Imagínate. Aprendí y enseñé. O sea, eso para mí es crucial. ¿Por qué, Leo? Porque si tú tienes ya cinco personas en tu equipo, imagínate hoy que digas, ay, voy a Dani Montes, voy a llamarla para enseñarle esto de Marketplace. Entonces, Dani, mira, te quiero enseñar. Fíjate que estoy vendiendo por Marketplace. Quiero enseñarte que tú también ganes. ¿Qué te va a responder tu afiliado, Marbe? Ay, ¿ve? ¿Y cómo hago para aprender? Yo tengo espacio ahorita a las nueve y media de la noche, diez de la noche por un Zoom, porque estoy en entrenamiento. Quiero enseñarte. Diez y media a la hora, te conectas y compartes pantalla. No se vale que en la era en la que estamos, en la era virtual, tú no sepas compartir una pantalla de Zoom. Y si no sabes, vete a YouTube, Patricia, y coloca cómo manejar el Zoom. El tutorial es sencillo, tú sientas a verlo, tú sientas a verlo las veces necesarias. ¿Sí? Porque ya estamos en la era virtual, donde hemos avanzado muchísimo ya. Entonces, tenemos que estar con esta era. Entonces, frente a enseñar y también aprender, porque no nos podemos quedar solamente, también vas a aprender, vas a entrar a creciendo. ¿Vieron cómo han arreglado el portal, no? Súper bonito. Súper lindo. Súper, los videos están más visibles. Díganos, yo creo que está súper fácil. O sea, ya entrar a buscar algo es mucho más sencillo. ¿Y por qué nos hace Omnilife esto así, Dilma? Más alcanzable para todos. Más alcanzable todo. Entonces, sí te invito a que investigues, aprendas, le enseñes a alguien. Miren, es maravilloso cuando yo aprendo de la gente de mi equipo. Porque yo les digo, ¿qué estás haciendo? También dime, porque yo también puedo aprender algo. ¿Sí? No tan solo la persona que te afilió te va a dar todo el material. Tú también puedes enseñar. Y recuerda que cuando tú das, ¿qué va a pasar contigo, Marbel? Pues vas a recibir. Cuando tú das, vas a recibir. Pero hay que dar, recibir y compartir. Lo aprendí de Javier Belandia. Dar, recibir y compartir. Que son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, frente a los cinco pasos, sí les recomiendo, este es vital. Y este es el que estamos haciendo la noche de hoy. El tema de enseñar. ¿Sí? Y quiero que el día de hoy vas a regresar tu agenda. Todo empresario debe tener una agenda. Yo les comparto este regalo que me hizo mi mamá. Es una agenda muy bonita. Donde aquí tengo, por ejemplo, aquí tengo, el día miércoles. El día miércoles, mi actividad es del día miércoles. ¿Sí? Y por ahora, hasta el momento, ¿qué se quedó hecho? Por no, no. Están todas hechas. ¿Sí? Hay días, Daniela, y dijo, pucha, no me alcanzó ir. Me distraje mucho. ¿Qué hice que no me alcanzó para esta? Si la puedo ceder al día siguiente, la coloco al día siguiente a primera hora. ¿Sí? Y en llamadas que estuve haciendo hoy, ya tengo actividades para mañana. Con llamadas que estuve haciendo el día de hoy. ¿Vale? Entonces, yo sí te invito a que tengas tu agenda. Y en tu agenda vas a poder organizar todo, todo, todo lo de tu agenda. Y en la agenda va a haber un compromiso. ¿Un compromiso con quién, Joey? Conmigo. En la agenda hay compromiso conmigo para el éxito de mi negocio. Y los empresarios de mi equipo saben que yo les insisto en tener, ¿qué? Su agenda. Hay empresarias que empezaron desde cero, que no agendaban nada. Que agendaban con puros memitos, así en mi computador. Ya tienen una agenda, ya llevan su orden. Y me hace muy feliz. ¿Por qué? Porque es que ya tiene una vida organizada. Y a mí me encanta cuando a un empresario le digo, ¿Quieres ahorita tiempo para que nos reunamos? Y me dice, me coloca a esperar. A mí me encanta. Porque tiene una agenda. Me dice, Dani, no puedo ahorita. Tengo ahorita esta actividad. Tengo espacio, Dani. Déjame reviso a las 9. Perfecto, a las 9 nos vemos. Porque hay una agenda y organización. No por ser yo la patrocinadora de una. Yo tengo que respetar algo que yo estoy enseñando a mi gente. ¿Vale? Amigos, no sé, amor, ¿qué quieres compartir algo? Me estaba sonriendo porque una cosa es tener tu vida, tu día a día agendado en cosas productivas y otra cosa es que te agenden tu día o tu vida. Porque pasa mucho de que nosotros no nos agendamos, no llevamos nuestra vida organizada, pero otras personas sí nos la organizan. Aunque no queramos. La familia, más que todo. Y si vivimos con familia, con padres, mijo, por favor, venga y págame esta cuenta de aquí en el banco. Mijo, venga, acompáñame a esta cita médica. Todo este tipo de cosas que no prácticamente te sirven para tu negocio. ¿Sí? Tienes que tener tu día ocupado siendo productivo. Porque mucha gente confunde el día ocupado, pero sin productividad. Y eso no te acerca a ese resultado que tú quieres a tener cuenta en el negocio. Y que el resultado que tú quieres, tienes que analizar todos los meses qué quieres de aquí al día 30 como te quieres ver o los próximos tres meses o de aquí al 31 de diciembre como te quieres ver. ¿Sí? Entonces, si estás, todo lo que estás haciendo en tu día a día te está acercando a esa meta que te propusiste iniciando el mes, iniciando el trimestre o iniciando el año. Si te acerca o te está alejando. Algo muy importante que a veces nos choca mucho cuando estamos empezando o cuando somos nuevos no tengo resultados ¿cómo hago para ser congruente? ¿Cómo voy a dar ejemplo en el quinto paso de oro que es muy importante porque eso es duplicar desde la forma más sencilla. Hacer todo tan sencillo para que sea duplicable. A veces queremos hacer tantas cosas y hacerlas tan complicadas que todo quede casi perfecto. pero te pones a pensar ¿será que una persona de mi equipo puede hacer eso tal cual como yo lo estoy haciendo? ¿Será que si esta persona que afilié ayer o que se afilió hoy puede hacer esto y puede empezar a tener resultados así tal cual con ese sistema o con esto que yo estoy haciendo? Entonces, hacer cosas sencillas si tú eres duplicable si tú eres nuevo y así como Dani a mí nos pasó que éramos nuevos y a los 10 días de estar afiliados afiliamos a alguien simplemente apaláncate con tu patrocinador o con tu línea ascendente alguien de tu línea ascendente hace 100% este negocio cuentas con la posibilidad de encontrar personas haciendo y viviendo de esto apaláncate con ellos una llamada nosotros llevamos 7 años haciendo ese negocio y todavía nos apalancamos de Leo y de Paty ¿sí? los llamamos los saludamos hablamos de cosas personales ya negocio ¿sí? Leo tengo tengo para hacer ese seguimiento esa persona me gustaría que la llamáramos hacemos y cuando lo tengo presencialmente Leo podemos visitar a esa persona me gustaría que habláramos con esa persona sobre eso y eso y esos temas entonces siempre apalancarte de tu línea ascendente de tu patrocinador porque ese nivel de influencia si esa persona tiene resultados si vive 100% de esto es tu patrocinador sí o sí tiene un nivel de influencia superior al tuyo ¿sí? y ese nivel de influencia te va a ayudar a que no convencer pero sí emocionar a la otra persona que termine de tomar la decisión ya sea de hacer el negocio o de tomar mejor el producto o de hacer este negocio realmente como se debe y esa es otra cuestión que también nosotros debemos analizarnos y es preguntar si estamos jugando a hacer OmniLife o si estamos haciendo realmente ese negocio de que si estamos haciendo todos los días los cinco pasos si estamos en un sistema de trabajo revisar si realmente estamos teniendo los resultados queremos si de pronto no se están dando pero estamos haciendo todo lo que nos dicen estamos haciendo caso ten paciencia ten paciencia aumenta un poquito más el ritmo dobla la intensidad con lo que lo estás haciendo sé constante ¿sí? sé constante sé constante sé constante todos los días hazlo que muy pronto vas a comenzar a cosechar todos esos resultados que has venido sembrando no te detengas pero es muy importante que lo hagas que te analices y que revises si ciertamente realmente seas consciente de que estés haciendo las cosas ahorita para las personas que van a aprovechar creciendo presencial que van a ser en Popayán y también me recuerdo en el nombre en la otra ciudad en Villavicencio van a haber dos creciéndose en este momento que pueden aprovechar muchísimo de manera presencial donde son escuelas de mucho crecimiento personal que nosotros hemos tenido el placer de estar en un par de escuelas de esas donde sueltas muchísimas telarañas y muchísimos paradigmas que no han sido culpa tuya tal vez de tenerlos pero si es responsabilidad tuya de soltarlos de tomar la decisión de soltar todas esas telarañas y esos paradigmas y decir ya quiero quiero un antes y un después de mí hoy hoy mañana o colocar una fecha los eventos presenciales como 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 el que vamos a tener ahorita próximamente en abril el 22 de abril en Medellín si o si tienes que estar allá si o si tienes que estar allá o sea si tú estás haciendo este negocio mira no hay excusa no tienes dinero te lo voy a decir así tal cual como lo escuché una gran diamante líder que se ha vuelto una líder impresionante en ovni en los últimos años y es argentina muchos de ustedes la conocerán y la han escuchado vende lo que tengas que vender y está y debes estar en el lugar donde debes estar escuchando a las personas que debes escuchar para tener una mejor calidad de vida en un futuro próximo ya tú decías cuándo va a ser ese futuro próximo si van a ser en los próximos 5 años o en los próximos 10 años o en los próximos 20 años pero te aseguro que si Dios quiere pasan los 20 años cómo vas a estar porque si o si los próximos 20 años van a pasar si o si van a pasar cómo vas a estar tú si entonces no hay excusas nosotros tampoco teníamos para nuestro primer evento nos ganamos un bono gracias a Dios trabajamos nos ganamos un bono de la empresa y en vez de pagar arriendo en vez de coger un mes o los dos meses que estábamos debiendo arriendo con muchísimo miedo le hicimos caso a Leo y a Patti y con no y con lágrimas en los ojos y ok vamos a ir al evento y fue la mejor decisión por eso insistimos tanto hazle caso a la persona que está teniendo resultados y que te está diciendo qué es lo que debes hacer si y estuvimos en nuestro primer evento a punta de shake a punta de shake amigos no teníamos para desayunar no teníamos para almorzar no teníamos para cenar el mismo día nos devolvíamos dos mareol para poder no variarnos porque en esa época nos mareábamos muchísimo no había salido el bus cuando ya estábamos mareados pero o sea buscábamos las formas buscábamos las maneras no colocábamos excusas creo que hoy en día hay más excusas que cuando cuando se inició pero amigos tienes todo o sea si a si a personas que conoces con resultados los están teniendo ellos ¿por qué tú no? es simplemente mirar qué estás haciendo que ellos sí hacen o qué tú no estás haciendo y creo que con eso terminamos nosotros me gustaría gracias me gustaría que de pronto si alguien tiene alguna duda o pregunta en el chat ¿viste de pronto algo? sí por ahí dicen que cómo cómo se hace una lista de difusión varios comentarios de lo que tú preguntases pero creo que pues han sido como preguntas de temas o entrenamientos que han estado grabados que están en el en el canal de Leo pero por ahí ahí sale Leonardo Villa hola Leo ¿cómo estás? hola buenas noches muchas gracias ¿me escuchan bien? hola yo tenía una pequeña preguntica o bueno una pregunta si si me podrían regalar tips para aquellos que estamos comenzando a liderar a quienes estamos comenzando a enseñar y así como algunos consejos y así algo así perfecto Leo súper gracias lo que te puedo sugerir yo es que te sientes con la persona que vinculas pregúntale qué quiere lograr ¿sí? no le impongas resultados pregúntale qué quiere porque a veces queremos nosotros Marvel que se vuelva diamante ya ¿cierto? ya ve por ese diamante ya pero la persona que quiere de pronto la que entró a tu equipo Leo quiere ganarse 300 mil extras ¿sí? aplaudir esos 300 mil tú primero y mostrarle cómo lo puedes lograr ¿sí? mostrarle cómo cómo lo puedes lograr cómo lo puedes lograr le vas a enseñar a hacer su lista de difusión le vas a enseñar a hacer su lista fácil te vas a sentar con esa persona a hacerlo y la persona te va pidiendo cuerpo por ejemplo yo dejo tareas y las tareas para mí son vitales si yo estoy contigo y te enseñé lista fácil te digo listo mándame la lista para que la revisemos en equipo nos reunimos ahora me la mandas en dos horas tú vas a hacer el negocio 100% me la mandas en dos horas máximo si no me la mandas ¿qué quiere decir eso? que no quiere mandármela no le interesa mandármela ¿sí? cuando alguien no me manda no me da una razón de una tarea yo cuando estabas en el colegio no la hacías porque no querías hacerla ¿sí? y pues le pido le pido que me la mande le digo mira te insisto en la lista porque es importante vas a tener resultados con esta lista ah listo voy a hacerla me la mandan mañana sí te la mando mañana y no me la manda pues ¿cómo voy a avanzar con alguien si no he hecho el primer paso las primeras tareas que le estoy dejando ¿vale? hay personas que quieren de una vez hoy se vincularon y de una vez que yo le enseño a publicar el marketplace para mí es vital que la persona me empiece con sus conocidos porque el marketplace y las redes sociales es como si tú en ese consuelo que vamos a estar en Grecia y Turquía allá te tiran en la mitad del océano a nadar ¿tú te tirarías en esa mitad del océano? no sí no te vas a tirar en esa mitad del océano y eso son las redes en las redes va a llegar mucho desconocido mucho desconocido a preguntarte y si no vas a ser aceptivo con tus respuestas de las ventas me vas a recibir no 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 ¿cómo vas a empezar a capitalizarte con tus primeras personas? las primeras personas vas a empezar a capitalizar ¿a quién invitó Jorge en esa mesa de cinco? a sus amigos Gerardo González Pepe José Manuel Ramos Ram todos eran conocidos con ellos y entonces tenemos que primero abarcar toda la gente conocida porque o si no si no abarcamos la gente conocida vas a terminar en un entrenamiento de estos con camarita abierta ay mi prima está aquí y mi prima es una afiliada mía y te vas a enojar con tu prima entonces sí es importante eso es lo que te puedo sugerir Leo ¿sí? y también hacerte los cursos de creciendo virtuales que nos ayuda también a enfocarnos en cómo aprender a liderar también ahí habla de mucho pero mucho cuando iniciamos hay mucho enseñarle a la gente enseñarle a ir revisando cómo van avanzando ¿listo? ¿alguien más de pronto tiene alguna pregunta? ¿alguna duda? sí por ahí preguntaban si para poder ganar había que invertir bueno tú decides si inviertes o no inviertes ¿sí? si yo hubiera tenido para invertir de una te lo juro que hubiera invertido una de mis 4 mil puntos para facturar a mi 40% ¿sí? y si no tienes no tienes para invertir empieza empieza a hacerle empieza a trabajar empiezas a hablar con la gente y subir rápido a tu 40% en este negocio se puede iniciar de las dos formas ¿sí? o si quieres hacer un préstamo pedir una tarjeta de crédito tú decides cómo lo haces yo no tenía ni quien me prestara entonces empezamos con lo que teníamos pero no te quedes esperando el préstamo empieza a hacerlo porque imagínate si tú no has empezado ni a hacerlo te endeudas hasta aquí estoy con esa poca producto ahí guardado y dañado esas cajas ¿sí? empieza empieza a hacerle empieza a hacerle el negocio ahora con la plata del cliente ahí dice Tania nosotros iniciamos con la plata del cliente yo dejaba la cédula oye así me dejaba empeñada me dejaba con el cliente se iba con la plata iba al Cedis compraba yo me quedaba dentro con el cliente charlando y el cliente lo miraba uno como raro a ver si uno no se iba a ir yo me quedaba ahí esperando y él venía otra vez entregar el producto y listo con la plata del cliente trabajamos una vez dejé la cédula ¿te acuerdas? una óptica una óptica de Cali y le dijo mi cédula le dijo mi cédula listo perfecto no yo confío no confío pero me recibió la cédula dijo yo confío que me recibió la cédula y nos fuimos nos fuimos al Cedis y el tema del menú de enfrío nosotros lo hicimos mucho al Cedis ¿para qué Leo? para poder ir rápido al Cedis a comprar el producto si el Cedis está en el centro menú deamos en el centro si el Cedis queda en un centro comercial pues en el centro comercial para ir rápido a comprar el producto ¿los mencionó algo más? sí no es es ¿en qué no hay que invertir en esa vida? para tener resultados ya sea en lo personal o en el negocio ya aunque sea tiempo tiempo esfuerzo preparación dedicación aprendizaje tienes que invertir sí o sí tienes que invertir ahora si tienes la posibilidad de poder invertir económicamente en tu negocio en publicidad pagada en producto para tu consumo o en producto para tener tú en stamp para poder entregar el producto más rápido porque mucha gente le gusta de lo que tú estás hablando le gusta tocar el producto y ahí vendes mucho más rápido obviamente toda inversión siempre va a ser buena y más en este negocio porque el producto que tú compras le vas a ganar el 40% vas a duplicar tu plata siempre siempre vas a duplicar tu plata o sea si tú tienes por ahí un millón de pesos que no sabes qué hacer o tienes 100 mil pesos que no sabes qué hacer ve y compra un producto compra dos productos y ve y venderlos ah que no los vendiste nosotros teníamos una filosofía en ese momento cuando un producto no nos salía que si el producto no lo vendías en máximo una semana o semana y media es porque el producto tú lo necesitabas así que Dan y yo cogíamos la caja la abríamos y comenzamos a tomárnosla y después de ahí nos terminaban pidiendo de ese mismo producto pero sin miedo sin miedo a invertir en ese momento en el producto porque el producto al final de cuentas siempre vas a tener un resultado ya sea económico o de salud ahí les dejo un enlace de capacitación de producto para las personas que de pronto quieran aprender un poco más de producto yo lo aprendí auto capacitándome igualmente en Creciendo Virtual hay una plataforma de OVNI van a encontrar cápsulas de aprendizaje de menos de un minuto o dos minutos que nos hablan sobre todos los productos de la línea de YouTube o de nutrición igualmente ahí les dejo un enlace del canal de Leo de 12 minutos donde él habla sobre una capacitación muy básica y muy rápida sobre producto aquí preguntan algo con qué producto empezaron Patricia empezamos a tomar o a vender puedes activar el audio ahí puedes levantar la manito Patricia a vender o a tomar para vender pues yo creo que el biocloss es súper fácil por la energía que producen pero no sé con qué empezaron ustedes me gustaría saber bueno nosotros amamos el gel OVNI plus les compartimos que nosotros el gel OVNI plus es una cosa de locos porque entramos con mentalidad nosotros de escasez y a mí no me no me da pena mencionarlo porque esa es la mentalidad que tenía en ese momento yo decía es un producto amor que todo mundo necesita cuando tú te metes en la cabeza Patricia que todo mundo lo necesita a todo mundo le vas a ver cara de gel OVNI plus a todo mundo le vas a querer ofrecer el producto y empezamos a ofrecer gel OVNI plus imagínate empezamos a vender hacíamos hasta más de mil puntos de solo gel OVNI plus y nos trasladábamos de norte a sur a entregar un gel OVNI plus porque nuestra meta era vender así sea un producto para poder desayunar almorzar y comer en ese momento entonces la ganancia de un gel OVNI plus nos daba para eso para desayunar almorzar y comer cenábamos lo mismo que quedaba el almuerzo nuevamente lo del almuerzo eran pepas todas las pepas me las conocía yo todas las pepas y los huevos en todas las presentaciones ustedes se imaginarán todas las presentaciones de los huevos las conocíamos entonces era con eso iniciamos y empezamos hasta vender en otras ciudades ¿no? me acuerdo que utilizábamos esa transportadora que se llama 472 esa internacional y nacional era la más barata porque le cobramos pues el costo de gel OVNI plus y un pedacito del tema ¿cuánto costaba? como 3.500 3.500 dentro de la ciudad dentro de la ciudad porque había lugares donde no podíamos o no queríamos entrar por zonas rojas en Cali entonces usábamos una transportadora que si llegaba imagínate a otro se lo colocaban en la mañana y lo entregaban en la tarde pero buscar las formas Patricia tú vas a encontrar cuál es el producto que tú más te vas a empezar a identificar para distribuirlo ¿sí? tenemos muchos productos pero nosotros yo tengo unos productos una gama de productos con la que trabajo muy bien tengo mis testimonios conozco los tomos son los que más tomo entonces quiere decir que tengo más imágenes con el producto ¿sí? tomo el video mi niña tomándolo o sea de todo con el producto siempre nos han dicho que y cuando preguntábamos y nosotros decíamos que eso era pura envidia que no nos querían compartir porque siempre preguntábamos pero dime ¿cómo vendes? ¿cuál es el producto que más vendes? y siempre nos decían el que más tomas el que más tomas el que más tomas y pues bueno ahí literalmente es el que más tomas porque es el que más le tienes confianza es el que más es el que sabes su sabor todo entonces vas a hablar con mucha más congruencia desde ese punto pero es cierto que el gelón ni culpa a nosotros fue por por ese lapso de tiempo mientras que íbamos entendiendo que la gente sí tenía para esto que tanta crisis económica que se habla que empezó este 2023 y vas a ver todas esas cestas de calle seguro esos bares y todas esas discotecas están llenas están llenísimas ¿sí? entonces que tanta ahorita que pasó la feria de Cali y se veía entonces uno dice que pues que tanta crisis económica de la que se habla ¿no? si hay para eso pero no hay para esto entonces no, no, no nuestro trabajo es que haya más que todo para esto y ya que quede último para otras cosas ¿no? así es no sé si alguien más tiene alguna pregunta alguna duda algún aporte abajo creo que de pronto dijeron algo eh dirección del centro ah bueno ahí Jorwin nos comenta con punto de pronto algún cliente donde no se puede llegar algún punto de encuentro sí neutro sí digamos nos vemos en algún centro comercial o en alguna parte donde donde se puedan llegar las dos partes hola Amparo ¿cómo estás? buenas noches buenas noches ¿cómo están? era como para pedirles un tipsito ya que me gustó mucho la capacitación trabajaron mucho el yo y ahorita estoy trabajando esa parte porque cuando uno algunas personas para que las invito a conocer este tipo de negocios casi todos dicen estoy muy bien me siento bien y me cuido muy bien pero en el momento que se inicia la reunión y las personas piensan que de pronto es un negocio en el cual pueden ya ganar y pues esto toca trabajarlo y las personas de pronto se alejan y dicen no qué negocio tan difícil entonces un tipsito como para que las personas no se alejen tan rápido no se no le cojan como tanto miedo al negocio porque yo llevo un año y pues la verdad soy mayorista y me ha gustado mucho el negocio ya me retiré de todos los negocios que hacía y ahorita estoy haciendo ni la 100% pero estoy trabajando más el yo esa parte de verdad les agradezco mucho me cayó del cielo la capacitación porque veo que en esa parte es como lo más importante el saber cómo está esa persona y como un tipsito para poder llegar a ellos si que sientan tanto miedo al iniciar el negocio ok perfecto gracias Amparo y creo que está esta pregunta maravillosa ¿cierto Amparo? ¿a quién le ha pasado que quiere buscar la estrategia más ideal para que llegue mucha gente y que no se me vaya que me lleguen y no se me vayan pues amigos a nosotros también nos pasa que nos llega gente y se nos va nos llega gente interesada ya me voy a afiliar y nos bloqueó todo eso nos ha pasado y nos seguirá pasando y ayer en una mentoría con nuestro patrocinador con Leo mencionaba a él algo que les voy a compartir aquí todo el que buscó las probabilidades ajá vamos a atraer en el negocio y es importante que vamos a atraer Amparo ¿sí? ¿tú qué tú a quién quieres atraer? ¿al desempleado? ¿que está pelado? ¿o qué tal empezar a subir tus estándares? ¿qué es subir tus estándares? oportunidad de negocio para emprendedores pues un emprendedor sabe que hay que invertir por eso no se va a aburrir ¿sí? un empleado normalmente se aburre porque un empleado quiere órdenes ¿vale? de órdenes que tú le digas que hay que hacer y también buscar asesores comerciales con o sin experiencia independientes ¿sí? te revisa qué tipo de gente estás buscando para tu día a día ¿vale? por ejemplo cuando yo empecé pues con mi hija yo busqué mucha mamá mucha 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 mamá imagínate a mí me llegaban puras mamás yo llegué a tener hasta una mamá de cinco hijos una cosa de locos yo dije Dios mío qué bendición poderle cambiar la vida a esta mujer porque a mí y siempre me ha gustado porque me salen unos retos grandísimos ¿cierto? en pueblos veredas por allá que tienen que subirse el pablo de Guayao por la llamada o están en una capacitación allá montadas pero son retos son retos que a mí me gusta vivir y me decía mi patrocinador vos siempre te conseguí esas mujeres por allá metidas y es que es una labor muy bonita para mí por algo Dios me las manda por la paciencia que tengo para guiarlas porque posiblemente hasta otras personas que ni paciencia tendrán ¿sí? entonces miremos Amparo qué personas estás atrayendo a tu negocio ¿vale? y vas a empezar a atraer ese tipo de personas comienza a revisar qué publicaciones estás haciendo a diario porque si vamos a un común denominador ¿cierto? que buscamos puro desempleado y ese desempleado ¿cómo está? pelado y frustrado pelado entonces miremos miremos si tú eres ya pensionada eres mayor ¿qué tal buscar pensionados busco pensionados personas pensionadas que quieran viajar por el mundo al pensionado le va a interesar empezar a calificar a los viajes ¿sí? si tú eres un universitario busco universitarios como yo para generar un extra para sus fotocopias ¿cuántos universitarios no andan pelados ni para el bombombún en la universidad? ¿sí? entonces tú vas empezando a buscar lo que tú realmente puedes empezar a atraer y vas a poder guiar a esa persona me pasa y me ha pasado a mí normalmente en el equipo no me llega a tanta gente mayor ¿cierto? no tengo nada contra los mayores mi mamá tiene 63 años ¿sí? y hay mucha paciencia que hemos tenido con ella ha sido muy bonito porque ha tenido mucho resultado aquí en el negocio tanto de salud pero es lo que tú atraes si tú te enfocas y tú a todo mundo vas a ver como pensionados y estás buscando pensionados como universitarios y te vas a llegar un poco de gente como cuando estábamos embarazadas a todo mundo veíamos embarazados puras embarazadas por todo lado así nos pasa cuando estamos buscando este tipo de personas como dice Leo echémonos esa mielcita y la gente comienza a llegar no que se vea esa necesidad tuya que se meten al negocio dale ese sentido de pérdida amparo se fue tú no puedes hacer nada qué pena contigo no te pillaste este negocio pero yo voy a estar aquí quiero finalizar con algo el no parar es el ejemplo que le muestras a tu equipo y ayer finalizó Leo con eso yo creo que nunca se lo había escuchado a él el no parar es el ejemplo que le muestras a tu equipo todos se pueden ir todos se pueden ir de aquí menos quién menos yo cuánta gente no te ha llamado ya después de tanto tiempo Daniel tú todavía vienes de bandida obvio aquí estoy toda la vida voy a estar aquí cuéntame qué necesitas porque te tienen como referente te están viendo en redes sociales por eso tienes que ser visible en tus redes sociales visible si a veces no te tienen el whatsapp pero te tienen el facebook chismoseándote todo no te da un like pero sabe toda tu vida sabe dónde vives cómo vistes qué estás haciendo qué tomas cómo te ves y te cambias el color del cabello entonces redes sociales es vital para todos que seamos así con redes sociales amor no sé si quieres finalizar con algo ya ya solamente amigos es lo que nos enseñaron desde un inicio hacer caso y tener en cuenta que como todo negocio es de números para que tengas resultados en ese negocio te doy una gran noticia solamente necesitas el 1% de efectividad nada más para hacerte diamante solamente se necesitan 10 personas y ese es el 1% de cuántas sacan números cuántas personas en tu equipo afiliados en tu primer nivel o en toda tu organización y solamente necesitas al 10 el 1% de efectividad necesitas para tener grandes resultados en ese negocio